Estoy cansado de lo mismo, de que te digo ella, de que me vio con la otra, chaua chaua, OMR, es más pegao, igualito, igualito, cola en la placa. De que un clavo saca otro, si bebe, depende de la madera que hubiera, si me te cuesta dos, cuatro, ocho, y que no te saca este clavo ni que cuente hasta diez. De que un clavo saca otro, si bebe, depende de la madera y tu veras, si me te cuesta dos, cuatro, ocho, y que no te saca este clavo ni que cuente hasta diez. El que no es un cambio grande, le ha cambiado la imagen al sector, y los pelados se sienten involucrados en el tema ya, que se les nota. Te digo la verdad y tu no me crees, no me crees, no me crees, no me crees, me tratas mal y de eso ya me cansé. Dice, que ya tu estas chiquero, y ahora gracias a ustedes, cambió la vaina. La idea que quede para reunir, tío. Lo que te quiero decir es que gracias a ustedes y cada río. Eso de que un clavo saca otro, negra depende de la madera. Tu veras si me crees, 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 tu veras si me crees. O le crees a la otra, Daniela Feliz. Alberto, sobrino, Ricky Flow y el Jordi. Leo, iré ayer, papo, iré ayer. Esto parece como a la Fredonia cuando estaba peladito. Joaquín, la vuestra es la que era la cación y tu veras si yo estaba peladito. Yo toda vez tengo una cuestión puro mi paraano. Yo pa goto, yo. Uy. De cunclavo saca otro si bebe depende de la madera. Tu veras si me crees. Hu, esta dos, cuatro, ocho y que no te saca este clavo ni que cuentas. A ja. De cunclavo saca otro si bebe depende de la madera y que veras. Si me crees, cuota dos, cuatro, ocho y que no te saca este clavo ni que cuenta. A ja. Deja un clavo saca otro, sí, bebé, depende de la madera y tú verás si me crees Corta dos, cuatro, ocho, y que uno te saque Gracias a Dios por permitirnos terminar este proyecto de la mejor manera Y permitir a todos gozar con estos que ustedes han hecho grandes Que esta canción tú verás si me crees Y esperamos que el video sea un éxito Para que el mundo entero vea lo que es San Pacho, San Francisco Deja un clavo saca otro, sí, depende de la madera Corta dos, cuatro, ocho, y que tú no te saques San Pacho, ni que cuenta hasta diez ¡Ey, soy yo a cinco, muchas gracias, mi gente!